Un día como hoy, hace 30 años nos comprometimos con una gran institución, la Fuerza Pública de Panamá. Hemos servido a esta gran nación durante ese tiempo. Gracias a Dios logramos terminar con salud, vida y orgullo de haber salido, con la frente en alto. Pero hay compañeros tristemente, fallecieron por cumplir el deber y el compromiso adquirido con la patria. El juramento que hicimos ante la patria, si es posible entregar nuestra propia vida para defender la constitución, las leyes y a los asociados. Honramos y siempre llevaremos en nuestra memoria a los compañeros caídos. Los 30 años que hemos servido a Panamá nuestra querida patria, hoy terminamos nuestra misión. Digo, soy de la Fuerza Pública, porque me encuentro sujeto por lazo indisoluble, fraternal y hermandad con todos mis camaradas. Soy de la Fuerza Pública estando en activo, mi vida es de la nación, mi familia un ejército, mi hogar es un cuartel. Y aun cuando deje la tropa seguiré siendo de la Fuerza. Soy de la Fuerza, porque siempre que yo escucho la música inconfundible y las vibrantes estrofas de nuestro himno nacional. Cuando me encuentra de civil, al frente de la bandera, reflectaré mi saludo, me descubriré. En la posición de firmes y se me humedecerán los ojos. Y aun cuando deje la tropa seguiré siendo soldado, porque siempre que perciba el batir de los tambores, el toque de las cornetas, el trinar de los clarines, el rodar de las piezas, y el trotar de los caballos, deseará salir tras de ellos al lugar donde marchan.